Hola amigos, seanvenidos a su canal Gamers Auto X. En este video tutorial hoy les daré unas recomendaciones en base a mis experiencias trabajando con cada uno de estos modelos de impresoras y en base a esas experiencias les voy a dar unos tips que les pueden servir a la hora de querer adquirir o comprar una impresora de este tipo. Entonces hoy he traído para este video tutorial cuatro modelos de impresoras diferentes, los diferentes tipos de cómo trabajan y voy a explicar cada una de ellas en las ventajas y las desventajas. Pero antes de todo hay que tener en cuenta unos puntos, a la hora de adquirir una impresora pues normalmente los usuarios observan o miran el precio, analizan si es impresión a color, a blanco y negro, también analizan el tipo de impresora, si es de inyección de tinta, si es láser o matriz de puntos, también hay otra cosa que también hay que tener en cuenta que son los consumibles y eso es una parte que yo creo que es muy importante a la hora de adquirir una impresora ya que de esta parte de los consumibles dependerá la economía realmente en cada una de las impresiones si es que lo vemos desde esa parte de la economía de cómo imprimir a buen precio. Entonces he traído varios modelos, aquí he traído una impresora también conocida como impresora térmica o punto de venta, es una impresora pequeña, he traído aquí una impresora matricial o matriz de punto, una impresora de inyección de tinta y una impresora láser. Entonces les voy a explicar en cada una de ellas las ventajas y las desventajas en base a mi experiencia reparando este tipo de equipos. Entonces vamos a empezar con la primera. Antes de empezar hay que tener en cuenta primero para qué vamos a necesitar la impresora, si es para la casa o para la oficina. Entonces vamos a empezar con esta impresora, una impresora térmica o punto de venta. Y como pueden apreciar es una impresora muy pequeña, seguramente alguno de ustedes se la ha visto en alguna tienda, en un supermercado o en un parqueadero, ya que es una impresora muy pequeña, sencilla, la ventaja de esta impresora es que es muy rápida, se pueden observar, el consumible es un papel térmico, por eso se llama impresora térmica, un papel térmico el cual pues es muy económico, el consumible y pues se presta para hacer este tipo de residuos. Es un residuo de un formato muy pequeño, es sencillo, realmente esta impresora solamente es para hacer lo que es facturas y impresiones de ítems muy pequeños, entonces se presta mucho para tiques sencillos, en un formato pequeño y rápido. Ventajas de la impresora, lo pequeña que es, es muy cómoda para tenerlo en un punto de venta, otra ventaja es el consumible, muy económico este papel, muy económico el papel, de pronto la desventaja o no la vería como desventaja es el precio, una impresora dependiendo de la marca puedo oscilar entre 500 y 700 mil pesos una impresora de este tipo, una impresora de buena calidad, esa es de pronto que yo vería como la desventaja, otra desventaja pues que en esta impresora no sirve para ver formatos grandes, es decir, no podemos hacer impresiones a color, no podemos imprimir otro tipo de caracteres especiales o de figuras realmente, entonces solamente pues se presta para tipo de negocio. Entonces esta para negocio es muy buena, viene por el puerto, la encontramos con puerto paralelo, los últimos modelos vienen con puerto USB, entonces se facilita mucho para la interfase USB que es la que hoy en día trabajan la mayoría de las computadoras, entonces esta es una impresora muy buena, ya la parte de servicio técnico es una impresora que realmente no molesta mucho, dado su trabajo pues si uno ve precio-beneficio pues se ve que se compensa una con otra y la reparación pues los consumibles o las partes son fatibles de conseguir, entonces algo importante en esta impresora. Formato pequeño, no lo olvide, ya entramos aquí en una impresora que es la impresora matriz de punto o matricial, que en este ejemplo he traído una Edson 890, es una impresora muy buena, que tiene un formato mucho más grande, maneja tamaño A4 carta y formas continuas, una impresora que se utiliza mucho en la oficina, en la parte comercial, en la parte de lo que se maneja la contabilidad o lo que tenga que ver con temas financieros, porque pues con ella se pueden imprimir diferentes balances, donde vamos a trabajar lo que son cuadros, caracteres como números o letras, que son muy sencillos de hacer, de imprimir. La ventaja de esta impresora es muy rápida, las últimas impresoras que vienen bidireccional, son muy rápidas, ya que no tienen que volver a su posición como apocorriantes, que normalmente imprimían en un solo lado, luego tenían que volverse y volver a imprimir, entonces esta impresora hace el proceso de impresión y se devuelve y vuelve a imprimir en el mismo lado, cosa que le economiza tiempo a la hora de la impresión. Esa es una ventaja que tiene esta impresora de últimos modelos de la parte matricial. Un precio de esta impresora puede oscilar entre 800 y un millón de pesos en pesos colombianos, de pronto es el precio un poquito elevado, se podría decir, pero si cuando hablamos de trabajo es una impresora que sirve para estar muy bien y nos permite hacer muchas impresiones en este formato, como les decía, en formato de caracteres básicos. Esta impresora tiene un consumible que es muy económico, que es esta cinta. Esta cinta es muy económica, se puede cambiar sin ningún problema, el usuario la puede instalar y no tiene problemas a la hora de instalación. Prácticamente esta es una de las partes que más se tiende a gastar en esta impresora, es la cinta, hay otras partes también que hay por normal, por desgaste, pero amerita en cierta forma hacerle una cierta reparación, puesto que el beneficio es muy bueno. Desventajas que yo le vería a esta impresora es que como son formato, o los caracteres son muy sencillos, como son letras, cuadros, pues no podemos imprimir imágenes en alta resolución, porque lógicamente se demoraría mucho, pues se imprime en negro, entonces tampoco podemos imprimir a color. Y como les decía, la impresión es muy lenta, si hacemos imágenes de alta resolución o imágenes con detalle. Estas impresoras también vienen con puerto paralelo y puerto USB, es una gran ventaja que ya vengan con el puerto USB para poder manejar los diferentes programas contables o financieros que en ellas quieran trabajar. La reparación es asequible, es decir, la reparación, las piezas se pueden conseguir, no hay ningún problema en esta marca, son muy fáciles de conseguir y no son tan costosas las piezas. Eso es para impresoras matriciales. Si observamos, ya en las impresoras de inyección de tinta, como sería este tercer modelo que tengo aquí, aquí ya entramos a la impresora que imprimen a blanco y negro y a color, es una gran ventaja de estas impresoras. Y otra cosa es la impresión, ya maneja una impresión mucho mejor, de mayor resolución a color. El formato de hoja también maneja cuatro cartas, que es el conocido. Las impresoras último modelo o las que salen ahora son tres en uno, no vienen ya casi impresoras solas, sino que manejan las tres en uno, que es fotocopiar, escanear, fotocopiar e impresión, manejan las tres en uno. Las ventajas de esa impresora, ¿cuáles son? La impresión es muy buena, es a color, es una impresora rápida, si se trabaja con impresión normal. Otra ventaja que tiene esa impresora es que en estos modelos de Exo, o en los nuevos modelos, ya tienen unos tanques o depósitos donde se le agrega la tinta, que son bastante grandes, como este modelo. Entonces podemos imprimir bastantes páginas, por cierto, por un número muy pequeño de dinero en la cuestión de los consumibles. Esa es una ventaja que tiene esta impresora. Aunque hay modelos que no traen este tipo de tanques, de pronto en esa parte sí tiene una desventaja, si fuera otro modelo, ¿no? Pero en este modelo la ventaja son los tanques, que nos permiten hacer bastantes impresiones. Otra ventaja que es esta, pues que es muy rápida. Desventajas que tiene esta impresora, y que pues yo diría que es, primero, una, estas impresoras hay que estarlas trabajando casi todos los días, o no dejarlas de trabajar, porque la tinta se puede secar. Entonces esta es como una desventaja que tiene esta impresora. Que si la dejas de trabajar mucho tiempo, la tinta se seque, lo más seguro es que tengas que hacer destaponar el portacartuchos, y entonces se dificulta pues para imprimir. Esa es la desventaja. Otra desventaja que yo le vería a esta impresora, es lo de la programación que hoy en día tiene la mayoría de las impresoras de este tipo. Que manejan un contado de las impresiones, de las limpiezas del cabezal, y de otras características, que normalmente pues hacen que la impresora saque errores, adelante, y que la impresora deje de funcionar. Es decir, que hasta que no se reseten esos contadores, la impresora no va a seguir funcionando. Entonces esa es como una desventaja que yo le doy a esta impresora. Otra cosa que le doy a esta impresora, o desventaja para mí, como en experiencia de reparando, es que cada vez que esta impresora se prende, o cada vez que va a hacer una impresión, pues ella hace una limpieza del cabezal, y en ese momento pues absorbe cierta tinta, entonces se está consumiendo la tinta, que a veces de pronto para nosotros es importante, para que nos diera un poco más. Esas son como las desventajas que yo le veo. Y el precio que oscila de esta impresora, puede oscilar entre 400 y 600 mil pesos, pesos colombianos, para adquirir esta impresora. Los nuevos modelos pues vienen con unas características mucho mejores, mayor resolución. En estos modelos también podemos imprimir fotografías, algo que es muy interesante en esta impresora, que podemos imprimir fotografías. La parte del servicio técnico, pues las piezas se consiguen, la parte del reseteo de los contadores, también mediante programas se puede hacer el reseteo de los contadores, pero en esa parte yo sí siempre recomiendo, porque normalmente en el mercado o en internet, podemos encontrar reseteadores o programas para hacer el reset, pero si él saca esas opciones de que hay que eliminar ese reset, o hay que eliminar ese conteo, hay que cambiar la pieza. Es decir, normalmente esa impresora saca errores de las almohadillas, que están llenas de tinta, también saca errores de que de pronto el cabezal, y otras cosas, pero si él saca el error, lo importante es resetear la impresora, pero también cambiar esa pieza, que nos dice que está en desgaste. Entonces, es un consejo, o realmente una recomendación, que hay que tener en cuenta, porque no solo se basa en resetearla con el programa, y no cambiar la pieza, la cual nos está indicando, pues que hay que hacerle el cambio. En algunos modelos, pues no vienen estos tanques, y los cartuchos, pues son pequeños, algo que es importante que tener en cuenta, en las impresoras de este tipo, diría yo de inyección de tinta, son los cartuchos. Algunos cartuchos en los modelos de la impresora de inyección de tinta, vienen pequeños, esta trae unos cartuchos pequeños, vienen cuatro, cada color, pues yo normalmente recomiendo, en lo posible, que cada cartuchito venga con su color independiente, pero, también recomiendo en lo posible, pues esta ventaja de las impresoras, es que tiene este depósito de tinta bastante grande. Algunos modelos manejan un cartucho, que es el negro, y otro cartucho, donde vienen los otros tres colores, básicos para hacer la mezcla. Algunas de las impresoras, cuando las compramos nuevas, normalmente no vienen al 100%, en los cartuchos no viene al 100% la tinta, viene como un 70-80%, y ya después cuando hacemos el cambio, tenemos que, pues colocarle un cartucho al 100% con el de tinta. Recomendaciones, que podría dar en este impresor de inyección de tinta, es, la primera, si vas a cambiar los cartuchos, pues en lo posible, pues consigue los cartuchos originales, dependiendo de tu presupuesto. Segundo, también puedes utilizar los genéricos, pero los genéricos, no te van a durar, o no te van a dar la misma calidad de impresión, que uno original. Segundo, si vas a recargar los cartuchos, recarga los, que te lo recarguen, en lo posible, con una tinta original, o una tinta de buena calidad, y si los va a volver a hacer recargar, un ejemplo, porque hay personas que pueden hacer recarga, hacen recarga de segunda, recarga de un cartucho, que lo recarguen en la misma parte, de la primera vez, y que por lo menos le den garantía, de esa parte de la recarga. Ya que una mala recarga, también puede, puede dañar el cartucho, y también puede, pues, determinar, el tiempo de vida, también de una impresora, cuando va a imprimir, pues el desgaste que tenga ya ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, a la hora, pues de hacer esto. Hoy en día, pues es muy, se ve que en muchos sitios, donde recargan, y hacen este tipo de trabajo, entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra recomendación, es que la impresora, en dirección de tinta, las que vienen con cartuchos, que vienen con un chip, en la parte de atrás, si por lo menos, van a, se van de viaje, y van a dejar la impresora, por mucho tiempo parada, y lo que yo les decía al principio, que no se puede dejar mucho tiempo parada, porque la tinta se puede secar, dado sus componentes. Entonces, una recomendación, lo pueden hacer es, en un, guardarlo, en una bolsa de plástico, y en la gaveta de la nevera, a una temperatura, pues que, va a estar ahí estable, o, puede conservarse, un poco más, ese cartucho. Eso es como una recomendación, como un tip, que les puede servir, a la hora, pues de, de conservar mejor los cartuchos. Entonces, eso lo pueden hacer, en una impresora, de inyección de tinta. Entonces, ahí ya le hablé, las ventajas, y la desventaja, la ventaja y las desventajas. Aquí encontramos, una cuarta impresora, que es la impresora, láser, que, subconsumible, es un, un tóner, conocido como tóner, es una impresora, que imprime, en blanco y negro, también las hay a color, pero las impresoras, a color, en láser, en este tipo de impresoras, láser, son bastante, no son bastante económicas, o si, tienen un valor alto, ya que, ese tipo de tecnología, para que impriman en color, pues, se hace más, más alto el precio. Esta es una impresora, láser, en negro, es una impresora, que imprime, muy rápido, en este formato, tiene un, un tipo de baja, maneja a cuatro cartas, es una impresora, muy rápida, viene con un puerto USB, el consumible, a la hora de la recarga, hoy en día, estos consumibles, voy a retirar, aquí el tóner, hoy en día, estos consumibles, son, es muy, se hace muy asequible, poderlo recargar, y la recarga, no, cuesta, pues, mucho, impresora, que imprime muy rápido, es alguna ventaja, que tiene la impresora, vienen también, por el puerto USB, esta impresora, hoy en día, como les decía, vienen tres en uno, aquí podemos escanear, fotocopiar, sin ningún problema, es una impresora muy rápida, algunas de estos modelos, vienen como les decía, vienen a color, pero las impresiones, a color, en esta impresora, no son como tan buenas, y son muy lentas, esto es una desventaja, que tendría esta impresora, a color, no, las ventajas de esta impresora, a color, es que son muy lentas, por el dado, que el proceso, que hay que hacer, para la hora de imprimir, se tarda mucho, en este modelo, yo que diría, las desventajas, pues realmente, desventajas, diría que no imprime a color, o que otra desventaja, dependiendo de la impresora, pues así mismo, son las páginas por minuto, que puede imprimir, dependiendo del modelo, algunos de estos modelos, pueden imprimir, en doble cara, y escanear en doble cara, ese tipo de, de características, en las láser, eleva mucho más, el precio de esta impresora, esta impresora, es una impresora sencilla, si fuera doble cara, o escanear en doble cara, su valor prácticamente, se subiría a un, 40 o 50% del valor normal, esta impresora, puede oscilar entre, 500 y 700 mil pesos, colombianos, entonces es una impresora, que tiene un precio, considerable, pero también, el valor de, el costo beneficio, pues va a ser interesante, el toner, que es el consumible, se puede recargar, sin ningún problema, en la parte técnica, esto es una de las piezas, que más suele fallar, lo que es la parte del toner, lo podemos recargar, o también lo podemos cambiar, ya sea por el original, o por un orre manufacturado, ya depende, del presupuesto, del usuario, a la hora de hacer, este cambio, o esta adquisición, de esta, la parte del toner, otra falla, es que pueden presentar, este tipo de impresoras, de pronto puede ser, en la parte de rodamiento, que suelen gastarse, pues por el excesivo trabajo, que se le da, o que está, que está, que está dado, para este tipo, de, de producto, tiene un escáner, que tiene una buena resolución, de ventaja, pues no podemos imprimir, a color, la resolución, de esta impresora, es muy buena, creería yo, a blanco y negro, es mucho mejor, que una impresora, a color, o inyección de tinta, esta es una impresora, muy buena, para hacer impresiones, de códigos de barras, o códigos, o caracteres especiales, que necesiten, hacerse una, cierta visualización, entonces, es algo importante, viene por el cable USB, y pues, se trabaja, sin ningún problema, entonces, esta es la, la, las cuatro modelos, o tipos de impresoras, que he traído aquí, y pues, les he hablado, cada una de ellas, espero que, pues, de pronto, a la hora de adquirir, un producto de estos, tengan en cuenta, alguna de las cosas, que he dicho aquí, de pronto, le pueden servir, y puedan comprar, la impresora, que, se acorde, o, o mejor, se dé, para ustedes trabajar, espero amigos, que este video tutorial, haya sido de su interés, no olviden comentar, de dar sus sugerencias, les recomiendo un canal, un canal nuevo, que se llama, Electro Soto X, está empezando, es la parte electrónica, que en algunos videos, que yo, eh, subo aquí, de pronto no, en este canal, no planteo, no hablo, pero en el canal de Electro Soto, pues, pueden entender un poco más, la parte electrónica, espero verlos pronto, en un video, chao, se cuidan. Chau.